Hola. Pasa tranquila. ¿Seguro no hay peligro? No, el patrón está en la empresa. ¿Y ella dónde está? Pasa al escritorio que ya te la mando. ¿Pero por qué me mandó a llamar? ¿Aceptó la oferta? No lo sé. ¿Pero cómo que no sabés? Tu hija es una caja de sorpresas, Rosario. Con Milly nunca se sabe. Adelante. Gracias. ¿Qué tal, Milagro? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos le...? Sí, sí, yo le hice venir. Sí, sí, me hizo venir porque me dijo que vos me querías hablar. Exactamente. Usted y yo tenemos que hablar. Mire, señora, yo no le voy a mentir. Me cae re bien. Del principio me cayó bien y se lo dije. Lo que me enferma es que me quiera manejar. Pero si yo no te quiero manejar... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me lo manda el Bernardo para que me haga el bocho y a la doña también. Mire, doña, yo se lo voy a decir de guán. ¿Estamos? Mi laburo no lo voy a dejar, así que le agradezco muchísimo, pero conmigo no cuente. ¿Le quedó clarito, no? Bueno, por supuesto, me quedó muy claro. ¿Pero me dejás decirte algo? Claro, mande nomás. A mi lado tendrías un futuro brillante, sin problemas, y lo que es mejor sin ese uniforme. Ah, claro, ya veo por dónde viene la cosa. A usted también le jodan mi uniforme, guau. Me tienen podrido las personas que le jodan mi uniforme. ¿Quiere que le diga? Se lo digo, ¿vio? Se lo repito, doña, mi laburo no lo dejo. ¿Y sabe por qué? Porque a la doña no la dejo ni a gancho. ¿Sí? Cambio, dolor... ... ... Gracias.